a todos los que nos están sintonizando en este momento. Sí, fíjate, la verdad es que ayer vimos una gran expresión en la calle de lo que estamos sufriendo todos los caraqueños. Yo creo que desde Semana Santa nosotros hemos visto cómo están ingresando 5.000 litros menos por segundo de agua al área metropolitana, ocasionado por la ineficiencia que ha tenido Hidrocapital para poder manejar los servicios y específicamente para alcanzar un mantenimiento óptimo en el tema del sistema TUI. Hoy vemos cómo el sistema TUI está funcionando prácticamente sobre todo TUI 1 y TUI 2 al 50% de su capacidad. Eso está ocasionando que llegue muchísima menos agua, es decir, que haya muchísima menos capacidad de bombeo y eso se ve manifestado en el descontento de las calles como lo vimos en la avenida Varal, como lo vimos en la Candelaria y como lo vimos en la avenida Andrés Vélez. Y eso estaban reportando los vecinos el día de ayer pero también tenemos entendido, concejal, que los funcionarios de Hidrocapital se han acercado en distintas oportunidades. No estoy convencida si el día de ayer lo hicieron pero en distintas oportunidades en otras zonas de la capital se han acercado y han conversado pero entendemos que no tienen mayor solución que aportar porque se trata además de temas que requieren de mucho presupuesto que en este momento Hidrocapital no cuenta con el mismo. ¿Esto es cierto que sabe de esto? Sí, es cierto. Mira, nosotros hemos ido en cuatro ocasiones a Hidrocapital en el último mes y medio quizás. Hemos ido tres veces a la avenida Casanova, una vez a Maripérez pero también hemos estado en protestas, por ejemplo, en El Paraíso o ayer mismo en La Varal, donde se acercaron los funcionarios de Hidrocapital. Pero lo cierto es que ellos intentan siempre hacer una transferencia de responsabilidad a los ciudadanos, diciéndoles que por medio de unas mesas del agua vamos a resolver el tema del suministro de agua en el área metropolitana. Y eso no es verdad. O sea, es mentira que una señora que vive en la avenida Varal o un médico que vive, por ejemplo, en la avenida Andrés Bello va a ir a arreglar las bombas de Hidrocapital. Eso no existe. Eso es una gran falsedad. Entonces, lo que pasa con Hidrocapital es que no tienen el personal técnico adecuado para poder resolver el problema. Quienes dirigen Hidrocapital no entienden qué es lo que está pasando allí.